El día de hoy vamos a continuar con el ejercicio número 4 de este tema de sistemas de refrigeración del curso de termodinámica. Traemos el problema 17.15 y para hacer una pequeña acotación o resumen, anteriormente hemos resuelto 3 ejercicios donde trabajábamos en su mayoría con las presiones. Teníamos determinadas en este caso presión de baja y presión de alta tanto de operación en el evaporador y en el condensador, pero para el día de hoy vamos a trabajar ya con tablas en este caso con lo que respecta, también al ingresar con las temperaturas que vamos a ver justamente ahora. Ahora, traemos el problema 17.15, biografía de Wark, el cual me dice un flujo volumétrico de 1.2 metros cúbicos por minuto de refrigerante 134A. Ojo con el tipo de refrigerante porque a partir de este tipo de refrigerante nosotros vamos a ir a nuestra tabla termodinámica. Me dice, entra el compresor de un sistema de refrigeración por compresión de vapor, mira, acá tenemos la temperatura de entrada, la cual es a menos 16 grados celsius y sale, me dice en este caso del compresor, a 50 grados celsius. El refrigerante sale del condensador, o sea la salida del condensador cuando ya va a ingresar a la válvula, en este caso de expansión, como líquido saturado me dice y me da en este caso la presión, 9 bar. Me dice, determínese la potencia del compresor en kilowatts, la capacidad de refrigeración en toneladas de refrigeración, ¿no? en ton, el coeficiente de desempeño o COP y el rendimiento adiabático del compresor o en pocas palabras la eficiencia del compresor. Bien, vamos a empezar entonces rápidamente con la resolución del problema. Primeramente he trazado aquí lo que yo tengo en mi diagrama temperatura, entropía, ¿no? para poder visualizarlo mucho mejor. El mismo problema me dice lo siguiente, mira, voy a empezar a rellenar algunos datos que me da el problema, como por ejemplo las temperaturas, mira, me dice que tenemos las temperaturas, en este caso de menos 16 grados celsius, que es la entrada al compresor y la salida de 50 grados celsius, ¿no? El refrigerante sale, en este caso como líquido saturado, a 9 bar. Entonces, el condensador opera aquí, por lo tanto, esta isobara de aquí es de 9 bar, ¿correcto? Ahora, yo tengo aquí entre 4 y 1, en este caso es tanto presión como temperatura constante, ¿no? En este caso cuando tenemos la mezcla saturada, ¿no? Entonces aquí la temperatura a la cual opera entre 4 y 1 es lo que me dice aquí, menos 16 grados celsius, ¿no? Entonces yo tengo aquí la temperatura de menos 16 grados celsius. ¿Qué más? Me dice también de que sale del compresor a 50 grados celsius. Como el mismo problema también ya me está diciendo, en pocas palabras, de que a la salida del compresor, en este caso que sería el punto 2, yo tengo una temperatura a la cual es de 50 grados celsius. Eso me dice el problema, ¿sí? Entonces, con respecto a lo que me dice el problema, yo primeramente no puedo decir que sea prácticamente un ciclo que no es ideal. Es decir, que vamos a tener rendimiento isentrópico en el compresor. Por lo tanto, tenemos nosotros acá, para entropía constante, cuál es el ciclo ideal o el proceso isentrópico, ¿sí o no? Entonces, voy a considerar el 2S, ¿para qué? Para el enunciado D, porque no necesariamente tiene que decirme rendimiento diabático del compresor, y con eso reciño puedo decir de que no es un proceso ideal, ¿no? Porque puede ser que no me diga y yo tengo que saber reconocerlo. A esta determinada, en este caso, presión y esta determinada temperatura, hay ola entropía, el cual, en caso de ser un proceso isentrópico, debe coincidir con el estado 1, que es en el punto, en este caso, de vapor saturado, ¿no? Pero, como no coincide, o vamos a comprobar de que no va a coincidir, por lo tanto, vamos a tener un rendimiento en el compresor. Eso de ahí también tengo que saber evaluarlo, ¿sí? Entonces, vamos primeramente haciendo lo siguiente. Antes de empezar a calcular todo, lo que yo voy a hacer, simplemente va a ser encontrar todas las entalpías en el punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, y también, en este caso, tomando el ideal, porque lo vamos a necesitar también. Entonces, voy a empezar yo por acá, primeramente, con el estado 1, ¿sí? En el estado 1, ¿qué es lo que conozco? Se encuentra, en este caso, a una temperatura de menos 16 grados Celsius. Con esta temperatura, ahora, yo también debo reconocer de que me encuentro sobre la línea de vapor saturado. Entonces, esta es, en este caso, la fase del refrigerante, vapor saturado. Por lo tanto, como yo sé que es vapor saturado, me voy a ir a la tabla y tengo que traer, en este caso, los valores de entalpía en el estado 1 y la entropía en el estado 1, los cuales van a ser tanto la entalpía de vapor saturado y la entropía de vapor saturado. Con esto, yo voy a la tabla y traigo estos valores para continuar analizando lo siguiente, ¿está bien? Ahora, vamos entonces a lo que respecte, en este caso, a la tabla. Lo tengo por acá. Recuerda que, anteriormente, nosotros estábamos utilizando la tabla de presiones, pero como yo ahora ya tengo lo que respecte, en este caso, a temperatura, entonces, yo me voy a la tabla de temperatura, obviamente. Si tengo temperatura, utilizo la tabla de temperatura. Si tengo presión, la tabla de presiones. Entonces, primeramente, me voy a menos 16 grados Celsius, que lo tengo por acá, y yo debo llevar valores tanto de entalpía como de entropía. ¿De quién? Del vapor, en este caso, saturado. Oh, disculpen, este de aquí no es. Vendría a ser este de aquí, de la entalpía, vapor saturado. ¿No? Entonces, tendría yo por acá, mira, 237.74 y 0.92.98. ¿No? Entonces, regresamos con estos valores que nosotros tenemos de la tabla y los vamos a anotar aquí. Primeramente, para la entalpía, 237.30 y... disculpen, 74 kJ por kg y 0.92.98 kJ, kilogramos, kelvin. ¿Sí? Estos son los valores que yo traigo en este caso de la tabla. Ahora, con esto que he traído de la tabla, ahora, yo voy rápidamente a calcular lo que vendría a ser, en este caso, para el estado isentrópico o para el proceso de compresión isentrópica. Es decir, para el estado 2S. ¿Sí? Entonces, tenemos para el estado 2S. Nuevamente, la presión es 9 bar, pero ahora yo ya me encuentro en qué zona. Obviamente, me voy a encontrar en la zona de vapor sobrecalentado. ¿No? Entonces, tenemos la presión en 2S, el cual es lo mismo a decir, en este caso, que se encuentra a 9 bar. Es el único valor que yo conozco. ¿Por qué? Porque la isóbara, ¿sí? La isóbara es 9 bar. Entonces, 2S y 2 se encuentran a 9 bar. La temperatura, nada más, aquí tendría yo para 2. Mira, si me doy cuenta, en 2, se encuentra en una temperatura mucho mayor, en este caso, que si yo proyecto por acá y me voy a la temperatura de 2S. ¿Sí? Entonces, la presión es la misma, así que no hay ningún problema ahí. Entonces, conociendo la presión, también yo debo conocer lo siguiente, lo cual me dice que como 1 y 2S es un proceso isentrópico, entonces, la entropía de 2S va a ser igual a la entropía de 1. ¿Y cuánto es, en este caso, este valor de entropía? Este valor es el mismo que yo he traído de la tabla hace unos instantes, 0,92,98 kJ, kgK. Entonces, como yo ya sé que esta zona es vapor sobrecalentado, entonces, me voy a la tabla de vapor sobrecalentado para 9 bar y ubico entre qué valores se encuentra esta entropía. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer eso justamente ahora y nos vamos a dirigir a la tabla, en este caso, para vapor sobrecalentado. Mira, acá tengo yo para las presiones y tengo que irme, en este caso, a la de 9. Entonces, tengo acá, mira a ver, 9 bar, que es lo mismo, a 0.90 megapascales. Entonces, yo debo ubicar mi entropía primero. Mi valor era 0,92,98, que se encuentra entre estos dos valores. Mira a ver. ¿Sí? Entre estos dos valores se encuentra. Y lo mismo sería, en este caso, a decir que se encuentra entre estas dos temperaturas, entre 40 y 50. También, como primeramente yo ubico lo que vendría a ser entropía, ahora también necesito entalpías, ¿sí o no? Y debo llevar estas entalpías para poder encontrar cuánto sería la entalpía en el estado 2S. Entonces, debo llevar todos estos valores que yo tengo aquí para poder reescribirlos nuevamente y poder, en este caso, hacer un análisis de lo que respecta a los datos que voy traiendo de la tabla. Tengo, primeramente, lo que es temperatura en grados Celsius, entalpía en KJ, kilogramos, y entropía en KJ, kilogramos, kelvin. Ya está. Entonces, de aquí, mírame. Las temperaturas se encontraban entre 40 y 50. Dejo un espacio porque entre estos dos voy a encontrar yo la temperatura del estado 2S. Yo lo hallo nada más con la intención de poder analizarlo después para decir, prácticamente, de que la temperatura 2S tiene que ser menor a la temperatura 2S, es decir, menor a 50. Y va a ser, obviamente, menor a 50 porque se encuentra entre otros valores, ¿sí o no? ¿Sí? La entalpía. ¿Cuánto es el valor en este caso de la entalpía a 40 grados Celsius? Mira, voy por acá y tengo 271.25, ¿sí? Entonces coloco 271,25 y la entropía de igual manera 0,92 con 17, ¿no? 0,92 con 17 y de igual manera para 50. 282 con 34 y la entropía 0,95 con 66, ¿no? Comprobado, 95, 66. Entonces con esto lo que yo hago es lo siguiente, mira. La temperatura no la conozco, necesito interpolarla. La entalpía tampoco, en 2S no la conozco. Y ahora, la entropía, que obviamente esto es lo que yo conozco. Con este dato yo interpolo 0,92 con 98 y de esta manera ¿qué es lo que he hecho yo aquí? Lo que yo acabo de hacer pues simplemente a ver, vamos a encerrarlo. Lo que yo acabo de hacer es construir una tabla de valores en este caso con respecto a lo que yo tenía inicialmente que era el valor de la entropía, ¿no? Con ese dato ingreso. Por eso es importante en el estado 1 calcular la entropía. Por lo tanto, ahora lo que yo necesito simplemente es interpolar. ¿Y qué voy a hacer yo al momento de interpolar? Al momento que yo interpole ya había mencionado que puedes utilizar una calculadora lo puedes hacer manualmente, ¿no? Yo voy a obtener el valor de la temperatura 2S y el valor de la entalpía 2S, ¿no? En este caso cuando es un proceso isentrópico. Entonces, la temperatura al momento que yo interpole me debe dar 42,3 grados Celsius y la entalpía 273,82 kiloyul kilogramos. ¿Ya? Entonces, ojo con este dato de aquí el cual es para la entalpía porque lo voy a necesitar más adelante. Igualito aquí de la misma manera la entalpía en 1 es lo que yo requiero. Todo lo que va a estar encerrado de amarillo son los datos que en este caso yo estoy calculando. ¿Por qué? Para calcular cualquier tipo en este caso de preguntas que me digan en un sistema de refrigeración lo que yo debo hallar son entalpías. ¿Sí? Entonces, conozco esto y conozco esto. Ya estamos en el estado 2. Ahora nos vamos para el estado 2S. ¿Ya? A ver, tenemos por acá para el estado 2 porque el estado 2S lo acabamos de calcular. Entonces, para el estado 2S disculpen, digo, el estado 2 que es realmente lo que sale del compresor tenemos la presión en 2 que es de 9 bar y también tenemos en este caso la temperatura en 2 la cual me dice el mismo problema que sale del compresor a 50 grados Celsius. ¿No? Lo tenemos ahí. Entonces, mira, 9 bar y 50 grados Celsius. Me voy a la tabla en este caso de vapor sobrecalentado a esta presión y a esta temperatura. ¿Ya? Entonces, nos vamos por acá. Mira, acá era la tabla de vapor sobrecalentado. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, estoy acá a 9 bar y necesito llevar los valores en este caso de 50. ¿No? Vamos a eliminar esto ya porque no nos va a servir. Entonces, mira, tabla de 9 bar tengo entalpía y la entropía aquí ya no me sirve para el estado 2. ¿Sí? A la salida del compresor. Simplemente, 9 bar y 50 grados Celsius lo que me interesa es la entalpía. 0, digo, 282,34. ¿Sí? Entonces, nos llevamos ese valor y decimos de que la entalpía en 2, a ver, vamos a colocarlo de otro color, la entalpía en 2, ¿cuánto va a ser? 282,34 kiloyul, kilogramos. ¿No? Y de esta manera yo tengo en este caso lo que vendría a ser la entalpía en el estado 2. ¿Sí? Entonces, tengo esto por acá. Una vez que ya calcule la entalpía, ¿qué más es lo que yo puedo hacer en este caso aquí? Mira, yo puedo calcular de una vez lo que respecta a el trabajo del compresor ideal y el trabajo del compresor real. ¿Sí? Porque esto lo voy a requerir más adelante. O, de ser el caso, mejor vamos a calcular todas las entalpías primero y ya luego lo analizamos parte por parte, ¿ya? Entonces, vamos por acá ahora con el estado que nos falta, el estado 3 y estado 4. En este caso, los dos los coloco juntos, ¿por qué? Porque aquí es un proceso isentálpico, el cual me dice que la entalpía en 3 es igual a la entalpía en 4, es un proceso isentálpico, ¿no? Entonces, en esta válvula de expansión tenemos un proceso isentálpico. Entonces, yo, como conozco que aquí no hay subenfriamiento a la salida del condensador, eso me dice el problema, mira, me dice que nada más el refrigerante sale del condensador como líquido saturado, ojo, esto de acá, líquido saturado, es por eso que lo he graficado aquí, en la línea de líquido saturado, igualito aquí, vapor saturado, ¿ya? Entonces, sale del condensador, aquí en el estado 3 es la salida y es el ingreso, en este caso, a la válvula de expansión. Entonces, tengo que la entalpía en 3 lo voy a calcular con respecto a la presión. La presión en 3, ¿cuánto es? 9 barras. Como es, en este caso, líquido saturado, por lo tanto, yo voy a extraer, en este caso de la tabla, la entalpía en 3, la cual va a ser igual a la entalpía en 4 y esto va a ser igual a la entalpía de líquido saturado a 9 barras, ¿sí? De esta manera, ¿ya? Entonces, ahora ya no voy a la tabla de temperaturas, me voy a la tabla de presiones, ¿por qué? Porque estoy en la tabla, mira, ve, esta línea es la isóbara de 9 barras, ¿ya? Entonces, mira, me voy a saturación, a la tabla del refrigerante saturado, vamos a ubicar por acá, bueno, lo que yo tengo acá es la tabla de presiones la que he utilizado al principio y la tabla de presiones, perdón, la encuentro por acá, las temperaturas las 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 utilizamos al principio, entonces, me voy para 9 bar, mira, 9 bar está acá y necesito llevar la entalpía para, en este caso, líquido saturado, esta columna de aquí, entonces, lo que yo requiero de acá es este valor de acá, 99.56, ¿sí? En unidad de kJ, el kilogramos, lo único que me va a servir aquí es la entalpía, entonces, 99.56, nos lo llevamos también y me queda acá, 99.56 kJ, kilogramos, ya está, entonces, tenemos, nosotros por acá, las entalpías calculadas, entonces, una vez que yo he calculado todas las entalpías, este debe ser el proceso, si se puede decir así, recomendado por mí, el cual tú primero calculas todas las entalpías, una vez que tienes todas las entalpías, te vas en orden, ahora sí calculando cada parámetro que te está pidiendo el problema, ¿ya? Entonces, tenemos por acá, vamos a ir a lo que nos está preguntando, primero A me pide la potencia del compresor en kilowatts, potencia del compresor en kilowatts, ¿ya? Entonces, para yo calcular la potencia del compresor, vamos a colocar por acá, por ejemplo, aquí en A me pide potencia del compresor, entonces, para esta potencia del compresor, recuerdo que me lo pide en kilowatts, ¿ya? Entonces, la potencia del compresor, potencia de compresión, lo coloco así, es lo mismo, el flujo básico por el trabajo del compresor, ¿ya? Pero ojo, que este trabajo de aquí es el real, ¿por qué? Porque tenemos el ideal que me va a servir luego para poder calcular yo en este caso, el rendimiento adiabático de, en este caso, el compresor, ¿ya? Entonces, vamos a calcular primeramente lo que respecta al trabajo del compresor, en este caso real, ¿no? Para el real, obviamente, es entre 1 y 2, por lo tanto, la diferencia de entalpías es H2 menos H1, ¿ya? Entonces, ¿cuánto es, en este caso, la entalpía en 2? La entalpía en 2 es esta de aquí, no utilizo el 2S, ¿ya? Porque ese es para el ideal, entonces, es la entalpía en 2, 282, 34, menos, entalpía en 1, ¿cuánto le entalpía en 1? 237,74, ¿no? Entonces, lo tenemos por acá, por lo tanto, el trabajo del compresor, en este caso real, lo tengo por acá anotado, luego de que yo realice esta diferencia, me debe dar 44,6 en unidad de kJ, kilogramo, ¿ya? Entonces, con lo que respecta al trabajo real, ahora, el flujo másico, si yo recuerdo bien, me lo da el problema, ¿ya? Mira, vamos a ver, me dice flujo, en este caso, volumétrico, mira, ¿ya? Me está dando flujo volumétrico, y yo requiero flujo másico, ahora, ¿qué es lo que hago? Recuerdo que el flujo másico, ¿sí? El flujo másico, es lo mismo a decir, en este caso, a ver, tenemos al volumen específico, en este caso, en el estado 1, sobre el flujo volumétrico, que me da el problema, de esta manera, lo voy a calcular, ¿ya? Entonces, lo que yo requiero, aquí, simplemente sería, a ver, esto está al revés, debería ser, el flujo volumétrico, entre el volumen específico, en 1, ¿ya? De esa manera debe ser, estamos por ahí, teniendo algunas complicaciones, así que, se calcula de esta manera, el flujo volumétrico, me lo da el problema, ¿no? Mira, 1,2 metros cúbicos, por minuto, 1,2 metros cúbicos, por minuto, ya está, dividido, entre el volumen específico, en 1, me hace falta conocer, cuánto es el volumen específico, aquí, del vapor saturado, a menos 16 grados Celsius, eso lo vamos a extraer, rápidamente, de la tabla, tenemos por acá, a menos 16, mira, a menos 16, yo necesito, el volumen específico, pero, como estoy hablando, de vapor saturado, que es a la entrada del compresor, entonces, yo requiero este valor, 0,12, con 47, en unidades, en este caso, de metros cúbicos, por kilogramos, ya, entonces, colocamos por acá, 0,12, con 17, digo 47, ¿sí? metros cúbicos, por kilogramos, ya, entonces, una vez que yo opere esto, yo voy a obtener, lo que sería aquí, el valor para el flujo másico, el cual me va a dar, 9,62, kilogramos, por minuto, ya, entonces, con respecto a esto, ahora sí, yo ya tengo, lo que vendría a ser, el flujo másico, ya, entonces, tengo flujo másico, y tengo el trabajo real, entonces, simplemente, reemplazo, para poder obtener, la potencia de compresión, flujo másico, 9,62, kilogramos, por minuto, y como me piden, kilowatts, yo no puedo dejarlo, en este caso, en minuto, entonces, tengo que dejarlo aquí, en segundo, entonces, un minuto, 60 segundos, minuto y minuto, se van, esto multiplicado, lo único que hice aquí, pues simplemente, es pasar a kilogramos por segundo, no hay nada del otro mundo, trabajo real, 44,6 kilogramos, digo, kiloyules, por kilogramos, kilogramos y kilogramos se van, y kiloyul sobre segundo, es lo correspondiente, a kilowatts, por lo tanto, el trabajo, os digo, potencia, de compresión, me debe dar, en este caso, un valor de 7,15 kilowatts, ya, entonces, tengo yo por acá, mi primera respuesta, que es para el enunciado A, el trabajo, o potencia, de compresión, 7,15 kilowatts, también, vamos a resaltarlo, lo resaltamos bien, ya está, entonces, ahora, vamos a lo siguiente, mira, el A, ya está, vamos con B, me pide la capacidad, de refrigeración, en toneladas, ya, entonces, como me piden, la capacidad, de refrigeración, o en pocas palabras, también se le conoce, como, el efecto refrigerante, es simplemente, eso se evalúa, dónde, eso lo vamos a evaluar, aquí, mira, aquí, no, el calor, en este caso, que es capaz, de absorber, o de evacuar, en este caso, el evaporador, no, entonces, lo que yo necesito, es simplemente, esta potencia, de refrigeración, o sea, el Q, del evaporador, esto va a ser igual, a cuánto, es igual, al flujo másico, multiplicado, por quién, por el Q, del evaporador, no, en este caso, aquí está en kiloyul, por kilogramos, ese Q del evaporador, es sencillo, si uno debe poder calcularlo, como calculo yo, el Q del evaporador, es sencillo, sería, H1, menos H4, si uno, entalpi en 1, menos entalpi en 4, por lo tanto, el Q del evaporador, el entalpi en 1, obviamente, lo tengo por acá, el entalpi en 4, también, es la misma, que el entalpi en 3, 99,56, entonces, de aquí, yo simplemente, lo calculo, y voy a obtener, en este caso, para poder reemplazarlo, en este caso, lo vamos a hacer directo, ya, mira, entonces, me va a quedar, Q del evaporador, me queda, flujo másico, ¿cuánto es el flujo másico? 9,62 kilogramos por minuto, ya, esto es multiplicado, por el Q del evaporador, entalpi en 1, menos entalpi en 4, entalpi en 1, 237,74, menos entalpi en 4, 99,56, si, 99,56, ¿en qué unidades? en kilojoule, kilogramos, si o no, kilogramos y kilogramos se van, me queda kilojoule por minuto, pero, para yo pasarlo a toneladas de refrigeración, que es, en este caso, lo que me pide el problema, simplemente, una tonelada de refrigeración, es lo equivalente a 211, kilogramos por minuto, entonces, ahí, se va a kilogramos por minuto, y me queda, en este caso, ya, en toneladas de refrigeración, el cual, el efecto refrigerante, que es lo mismo, es decir, el Q del evaporador, la potencia del evaporador, el flujo, o tasa de transferencia de calor, que va, en este caso, absorber el evaporador, simplemente, me queda operar, lo que yo tengo acá, el cual me debe dar, 6,3 toneladas, si, entonces, de esta manera, calculo yo, aquí, lo que vendría a ser para B, y tengo mi segunda respuesta, correcto, entonces, vamos a resaltar, también, esta respuesta de aquí, y ya, estamos, en este caso, casi, culminando, si se puede decir así, el desarrollo del problema, tenemos B, ahora, lo que me pide, es el COP, el cual es el coeficiente de rendimiento, coeficiente de desempeño, vamos entonces, por aquí, ya está, vamos con C, colocamos por acá, vamos a ver lo que me pide C, C me pide el COP, que es el coeficiente de desempeño, coeficiente de rendimiento, como lo calculo, esto está en función del Q del evaporador, entre el trabajo, en este caso, del compresor, pero obviamente, aquí se toma, el trabajo real, si, como lo hemos estado evaluando, una vez que yo tengo el real, obviamente, yo lo utilizo para todo, cuando yo tengo rendimiento, es el cual, el trabajo, siempre que voy a utilizar, no voy a utilizar el ideal, el ideal, nada más lo puedo utilizar, para calcular, en este caso, el rendimiento, ya, entonces, el Q del evaporador, pues prácticamente, ya lo habíamos definido, que era en tal pi en uno, menos en tal pi en cuatro, y el trabajo real, obviamente, ya lo hemos calculado, pero se calcula también, nuevamente, como en tal pi en dos, menos en tal pi en uno, ya, entonces, el COP, como me va a quedar, me va a quedar, mira, en tal pi en uno, menos en tal pi en cuatro, esto lo tenemos por acá, mira, era 237,74, colocamos por acá, menos en tal pi en cuatro, el cual era 99,56, si, en que unidades, en kilo yul, kilogramos, ya, arriba y abajo, en este caso, ahora, el trabajo real, obviamente, que el trabajo lo hemos calculado, está por acá, 44,6, kilo yul, kilogramos también, ya, entonces, de acá, mira lo que se va, se va, kilo yul, kilogramos, kilo yul, kilogramos, no, entonces, el COP es un coeficiente, en este caso, dimensional, el COP me debe quedar, en este caso, un valor de 3, 1, entonces, lo que yo acabo de calcular, ahora, sería mi coeficiente de desempeño, tengo por acá, mi respuesta, C, entonces, resaltamos mi respuesta, ya tenemos el COP, vamos finalmente, a lo último, en este caso, que me está pidiendo el problema, el cual es el rendimiento adiabático, del compresor, ya, entonces, para yo calcular, ese rendimiento adiabático, del compresor, coloco por acá de, coloco por acá de, coloco por acá ya, rendimiento, del compresor, como yo voy a calcular, ese rendimiento del compresor, recuerdo, de que, el rendimiento del compresor, es lo mismo, decir, la relación, de, el trabajo del compresor, pero, ideal, entre, el trabajo del compresor, pero, el real, si, yo ya conozco, cuanto es el trabajo real, porque lo he calculado, me falta calcular, cuanto sería el trabajo ideal, trabajo ideal, a ver, lo coloco por acá, ideal, simplemente sería, entre, en este caso, entalpía 2S, menos la entalpía en 1, ya, esa diferencia de entalpías, por eso, el 2S nada más, es cuando yo tengo, un proceso isentrópico, entonces, de aquí, el trabajo del compresor, ideal, me debe dar, entalpía 2S, obviamente, que lo hemos calculado, por acá, lo tengo acá, 273,82, y la entalpía, en este caso, 1, que es 237,74, si, tengo por acá, cuanto me debe dar, el cual debe ser, un valor de, 36,08, kiloyul, por kilogramos, este es el valor, en este caso, de, el trabajo del compresor, ideal, por lo tanto, lo único que me queda, simplemente sería, el reemplazo, para obtener, cuánto sería, el rendimiento, adiabático, del compresor, trabajo, ideal, 36,08, kiloyul, kilogramos, el trabajo real, el real, hemos calculado, por acá, 44,6, también unidad, de kiloyul, kilogramos, nuevamente, unidades, para que las quiero, las vamos a eliminar, por acá, ya está, entonces, una vez que yo, obtengo esto, simplemente, una simple división, para poder obtener, en este caso, me salió feo, el rendimiento, del compresor, si, entonces, cuánto me debe dar, esta división, me debe dar, 0,80,9, o lo mismo, a decir, si lo paso, a porcentaje, 80,9%, vendría a ser, en este caso, el rendimiento, adiabático, del compresor, si, entonces, tengo por acá, mi última respuesta, vamos a resaltarla, este ha sido, un problema interesante, donde, prácticamente, el problema, nos viene dando, tanto, en temperatura, como, en presión, mira, me daba temperatura, me daba, en este caso, presión, y me daba, aquí, otra temperatura, no, para este caso, bueno, el problema, ya, venía, prácticamente, diseñado, de esta manera, para yo, hacer, prácticamente, lo inverso, de lo que he venido haciendo, cuando yo, ya conozco, tanto, el punto 2, puedo obtener, tanta entalpía, y, es todo lo que se calcula, en este problema, entonces, hasta aquí, llegamos, con la resolución, de este problema, espero haya sido, muy claro, a lo largo, de toda la explicación, y, espero, poder vernos, en otro video, nos vemos.